El Puma reclama trampa en el capítulo que veremos el día de hoy martes 4 de junio le hacen tremanda trampa además Danka dice que le dijeron y le advirtieron que está poniendo en peligro a los demás participantes a qué se refieren con esto será el caso por el incidente que tuvo y también veremos a Gary llorando sí llorando una vez más Bien amigos y amigas tenemos muchos temas de qué hablar por dónde empezar a ver a ver a ver primero que nada vemos que el Puma pues está reclamando un tipo de trampa exactamente no sabemos a qué se refiere parece ser que veremos a el Puma pues con su carácter especial que tiene reclamando algo pero no sé exactamente en qué es normal que en Top Chef pues para seguir avanzando entre ellos mismos se pongan el pie a qué me refiero con esto pues que se hablen así como que con maleza con tal de pues descontrolar al rival o incluso pues ir más al extremo y pues este y ya yéndose más al extremo pues casi casi buscando la forma ya haciendo haciendo trampa o incluso este ya haciendo bajezas para hacer que descontrolar a su rival y pues provocar su eliminación y pues vemos que el Puma no se deja a unos les cae muy bien a otros muy mal pero pues tiene su carácter y yo creo que ese mismo carácter que tiene lo va a hacer llegar lejos en esta competencia y bien ahora si hablemos del siguiente tema que es el de Danca que le dijeron que está poniendo en peligro a los demás y bueno esto se referiría a como utiliza los utensilios donde pues vemos ayer el incidente que tuvo pues entonces este se refieren a que si continúa no teniendo pues digamos un poco de cuidado o mucho cuidado en lo que hace pues provocaría un accidente hacia alguno de sus compañeros y pues ahí ya está más fuerte entonces parece que le dijeron y le pidieron que le bajara a su intensidad y hablando de intensidad vemos a un Gary que pues otra vez se rompe si una vez más vemos que está llorando está este pidiendo disculpas porque no terminó un platillo esto yo creo que puede ameritar a a mandarlo casi casi a eliminación directa como es posible que una vez más pues utilice esta estrategia o este de plano pues si está cometiendo errores tremendos y bien hablando de eliminación pues el día de hoy es martes es de inmunidad luego si es miércoles otra vez inmunidad y parece ser que el jueves sería otra vez eliminación que por cierto la persona más reciente eliminada ha sido Ivana siendo ya la me parece tercera eliminada si creo que si es la tercera eliminada entonces va rápida la cosa va rápida la situación va todo muy 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 rápido y bien pues entonces lo que veremos en los próximos días es otra este inmunidad luego otra inmunidad y ya después la eliminación donde muchos piden pues a de hecho a uno de esos tres protagonistas lo quieren fuera pero como llama la atención como están ahí siempre en el ojo pues lo más seguro es que continuarán de aquí pues hasta un buen rato y ustedes que opinan yo quiero saber tu opinión es la más vital e importante todo el público que ve este programa puedes estar comentando para que cambien algunas cosas algo que no te agrade que lo modifiquen pero bueno de momento ha sido todo de mi parte por tu atención muchas gracias nos vemos hasta la próxima el puma reclama trampa en el capítulo que veremos el día de hoy martes 4 de junio le hacen tremanda trampa además danca dice que le dijeron y le advirtieron que está poniendo en peligro a los demás participantes a qué se refieren con esto será el caso por el incidente que tuvo y también veremos a gary llorando sí llorando una vez más bien amigos y amigas tenemos muchos temas de qué hablar por dónde empezar a ver a ver a ver primero que nada vemos que el puma pues está reclamando un tipo de trampa exactamente no sabemos a qué se refiere parece ser que veremos a el puma pues con su carácter especial que tiene reclamando reclamando algo pero no sé exactamente en qué es normal que en top chef pues para seguir avanzando entre ellos mismos se pongan el pie a qué me refiero con esto pues que se hablen así como que con maleza con tal de pues descontrolar al rival o incluso pues ir más al extremo y pues este y ya yéndose más al extremo pues casi casi buscando la forma ya haciendo haciendo trampa e incluso este ya haciendo bajezas para hacer que descontrolara a su rival y pues provocar su eliminación y pues vemos que el puma no se deja a unos les cae muy bien a otros muy mal pero pues este tiene su carácter y yo creo que ese mismo carácter que tiene lo va a hacer llegar lejos en esta competencia y bien ahora si hablemos del siguiente tema que es el de Danca que le dijeron que está poniendo en peligro a los demás y bueno esto se referiría a cómo utiliza los utensilios donde pues vemos ayer el incidente que tuvo pues entonces este se refieren a que si continúa no teniendo pues digamos un poco de cuidado o mucho cuidado en lo que hace pues provocaría un accidente hacia alguno de sus compañeros y pues ahí ya está más fuerte entonces parece que le dijeron y le pidieron que le bajara a su intensidad y hablando de intensidad vemos a un Gary que pues otra vez se rompe si una vez más vemos que está llorando está este pidiendo disculpas porque no terminó un platillo esto yo creo que puede ameritar a a mandarlo casi casi a eliminación directa cómo es posible que una vez más pues utilice esta estrategia o este de plano pues si está cometiendo errores tremendos y bien hablando de eliminación pues el día de hoy es martes es de inmunidad luego sigue miércoles otra vez de inmunidad y parece ser que el jueves sería otra vez de eliminación que por cierto la persona más reciente eliminada ha sido Ivana siendo ya la me parece tercera eliminada si creo que siendo tercera eliminada entonces va rápida la causa va rápida la situación va todo muy 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 rápido y bien pues entonces lo que veremos en los próximos días es otra este inmunidad luego otra inmunidad y ya después la eliminación donde muchos pueden pues a de hecho a uno de esos tres protagonistas lo quieren fuera pero como llama la atención como están ahí siempre en el ojo pues lo más seguro es que continuarán de aquí pues hasta un buen rato y ustedes que opinan yo quiero saber tu opinión es la más vital e importante tú el público que ve este programa puedes estar comentando para que cambien algunas cosas a los Gracias.